Es increíble que algo tan pequeño como el nuevo Advil te alivia el dolor tan rápida y efectivamente. Estudios clínicos demuestran que su novedosa tecnología líquida hace que su efectivo ingrediente activo se absorba rápidamente. Advil elimina el dolor de raíz y en tiempo récord. Nuevo Advil, medicina eficaz contra el dolor.